La gente debería esforzarse un poco Más al buscar pareja Todos estos niños son carne de divorcio Eso pasa por incitar a las personas a tolerar ciertas cosas La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad Cuando además llegan las navidades digo No hace falta que nos toque la lotería, ya nos ha tocado A ver, que el anuncio es una mierda Pero nosotros lo que queríamos era lanzarle bífalo de la lotería Porque siempre tiene mejor anuncio en navidad Fijaos si escutre el anuncio Que una de las parejas que descartaron fue taxista ciclista Pero que tendrían en la mente estos cabrones para poner esa pareja ¡Me cago en Dios! ¡Antonio me cago en tu puta madre! ¡Eres el pertaxista de esta ciudad! Nos vamos a enseñar ahora la mejor parte del anuncio Y nuestra favorita La vamos a ver juntos otra vez Señora Póngase ahí Señora, póngase ahí Y finge que odia a los rojos Y ella diciendo No se preocupe que no Que no me va a fingir Llegó el director y le dijo Mira, usted ponga aquí y ponga cara De que odia mucho a los rojos Y ella rollo No se preocupe que esto de una toma tira Puedo imaginar que es Pablo Iglesias Perdona, en vez de pensar que son rojos Puedo pensar que es Pablo Iglesias Usted Usted le lee ahí mandanga Y ya verá usted cómo va eso Señora Fija que odia a los rojos No se preocupe que es Pablo Iglesias No se preocupe que es Pablo Iglesias No se preocupe que es Pablo Iglesias